¿Alguien quiere que leamos un poco el cuerpo? ¿Quiere preguntar alguna cosa? ¿Que hagamos un poquito de demostración? ¿Qué quieres? ¿Alas para arriba? ¿Desnúdate? Bueno, he dicho que es porque a ti me comentaba a ella, ¿no? Que últimamente me siento como si solo fuera cabeza. ¿No? Que no me entero de lo que pasa. Me entero ahora porque estoy resfriada. Pues nada, comentamos un poco, tú nos dices cómo estás, lo vamos viendo y vamos viendo lo que pasa. ¿Podrías? Sí. Cuéntanos, vamos a pasear un poco. Cuéntame un poco de tu cuerpo. ¿Cómo te llamas? Patricio. Bueno, ahora estoy nerviosa. Lo que siento más de mi cuerpo es esto de aquí, con las piernas, dolor en las piernas y en los brazos. Es lo que tengo más conciencia últimamente de mi cuerpo. Y desde hace tiempo. Últimamente desde hace tiempo. Sí. ¿Tienes algún tipo de tarea física que lo múbete? No, porque me dedico a la edad que estoy sentada. No, no. No. ¿Y alguna idea? ¿Tú tienes alguna idea? ¿Tú tienes alguna idea? ¿Qué me asocias? Si es que no asocias a algo, si no importa, ¿no? Pues igual a retención. Previene la palabra retención. Ahora mismo lo que podría decir aquí, pero igual a eso. ¿Cómo se trabaja mirando? Se trabaja mirando. Y si alguno no ve bien y se quiere venir de pie y venir por aquí, pues mirando. ¿Qué podemos ver? Pues, bueno, ponte de pie, parece que es un cuerpo muy desfibrado, como se dice, dispuesto. Sin grandes cosas, sería un parqueo de pie. No hay una coroba, no hay un brazo corto, no hay una tensión muy fuerte en la mandíbula, pero no hay un... Los objetos están pastones, ¿no? Y hace muchos años. Los objetos, las de muchos, las de los rosita y arriba, está como ese alto, como el cháptito ahí. ¿Qué era? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Es de casa? 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 A ver, ¿dónde se puede ver? ¿Se puede ver en equilibrio? ¿Y se puede ver un poco en la respiración? Vamos a enviar un poco a la respiración, que ha sido muy cómodo, pues, y respiramos. ¿Cómo es esto? ¿Tienes? Cortita. Cortita. ¿Suelve esta cortita? ¿No hay un poco problema? Sí, De hecho, cuando me dé cuenta, entonces, como hay... ¿El tiempo, ciclo, no estás? Sí, está haciendo mucho. ¿También? Ah, no sé qué de cuando ya hablo. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Qué hiciste? ¿Qué os respira? Bueno, ahora más, porque estén todos los nerviosos, pero siempre hay que ir a liberación. Ah, no sé qué de cuando ya hablo. Ah, no sé qué de cuando ya hablo. A ver, ¿qué tenemos ahí? ¿Un acústico será? ¿Para eso? ¿Me he dicho que me está autónomo? ¿Para eso? El jefragma es una de esas partes del cuerpo que pueden ir autónomas y voluntarias. Cuando dormimos, va autónomo. Baja y eso permite que te vea. Sube y se echa de ahí. Es una membrana que tenemos aquí metida, agujereada de que pase la comida y está ahí. Pero es una zona que al mismo tiempo podemos contraer voluntariamente, contraer amor. Es un pico y va. Se puede poner dura con mucha confianza. Cuando hay sustos, por ejemplo, eso se contrae. Cuando hay una sensación de inferioridad con respecto a la cosa, esa cosa se contrae. Se retrae el vientre, se divide el tórax y la autónoma. Es una de las zonas donde se juntan casi siempre las sensaciones de gusto y la de malestar. Se suelen juntar aquí. Porque son los psíquicos no se estrechan. Y hay que pasar todo lo que nos escucha. Pasa la cognitiva, pasa la respiración, pasa la columna. Es muy fácil, tenemos la lengua, es muy fácil atorarse ahí. Pero ya lo que dice, es más como una carieta, más de la parte emocional. Entonces, el diafragma, por ejemplo, no es una zona para trabajar. Si empiezo los hombros, le puedes hacer los ojos, si empiezo la mano, si empiezo la mano. Pero el diafragma, si le tratemos directamente, ¿dónde lo hacemos el daño? ¿Es un daño? ¿Es un daño? Sí, es un daño. No es una zona para decir, yo te toco ahí, te cojo, te suelto ahí. Hay que trabajar la parte arriba y la parte abajo. Por ejemplo, no se diga, ¿cómo se puede trabajar? La manera más fácil de trabajar es una mano arriba y una mano abajo. Respira bien. Respira más tan bien, ¿sí? Que con la parte superior del pecho. No, también. No creo que haya podido cambiar el tanto por otro. Así que tiene el diafragma aportado. Y tiene la fuerza y la cosa hacia abajo. Y esta parte de arriba más pensando. Más estando como en su vuelo. Bajos instintos, altos instintos. ¿No? La parte de bajos instintos está un poco más allá. La parte, digamos, simpática. La parte simpática. Y esta parte de aquí. Está un poquito más como por otro lado, ¿no? De ahí uno de los ojos tristes. Se ven más la emoción aquí y la fuerza aquí. La fuerza de aquí y la emoción de aquí. Entonces, en una sesión, no le vamos a cambiar la fuerza aquí. Porque por algo es mejor. Y vive bien. Y vive mucha belleza y mucha armonía. De hecho, para que no salga de armonía. Pero al mismo tiempo, tiene desplazada la cosa. A una mitad y la oxigencia no le da mucho. Entonces, ¿qué se podría hacer? Normalmente, terapia. Chacar, mirar, subir y bajar. Y a medida que las emociones vienen, esto funciona solo. Necesita respirar más fuerte. Se podrá colocar. Subirá. Si quisieramos hacerme sentirse un poquito. Se lo suelte. Se lo suelte. Se lo suelte. Luego, cuando el patrón de estiratorio, se lo suelta. De ahí me... Un poquito más. Ahora. Tres, pieza. Tres, pieza. Tres, pieza. Tres. Y luego, cuando se desplazan por un poco arriba. Eso es definitivo. No... Eso le va a cambiar la vida. No... Pero le está dando un centro de palma de la vida. Y también puede dar un centro de palma de la vida. Y también puede dar un centro de palma de la vida. He perdido la sensación que está pasando aquí. A ver, pues un susto. Un susto y un susto. Un susto y un susto. Parece que esté dentro de mí. He perdido el susto. Ahora. El susto. El susto. La terapia es más auténtica Es que es que es que es que es. El susto. Se tiene que empezar a defender con la solidad. Hay la cosa de la familia. Es que la solita se recupera. El susto. Se va produciendo. La aproximación necesaria y ya como que la columbes, mejor respira 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 te has subido con una rica ahí empuja ahí empuja empuja a ver si tienes porca ubique te retiras enseguida, empuja y empuja empuja ahí está bien ahí está bien empuja con patas, trapa ahí eso, levanta el rica ahí 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 decías como retenida como retenida como retenida retenida es una muy buena palabra muy fuerte ahí pero en esta parte de aquí como de aquí fuera me diría ahí como más fuerte ahí ahí tendría que venir a ver a ver a ver a ver a ver a ver ah tachán ah no 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 si la no 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 Estoy en lo siguiente que hace falta. No me va a pillar sin disposición de ayuda, sin disposición de trabajo. Y estoy en lo siguiente. Eso quiere decir que estoy dispuesto.